Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. La clave para que tu empresa B2B siga siendo relevante y rentable en el futuro está en su propósito. ¿Quieres saber por qué y cómo crear un propósito para tu empresa B2B? Pues comenzamos. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Vivimos en un mundo de cambios constantes e incertidumbre donde el efecto reina roja está más presente que nunca. Solo hay que ver cómo se han ido acortando los años que las empresas permanecen de media en el índice de Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. En los mercados B2B lo hemos visto más claramente en el cambio que se está produciendo en la forma de comprar de las empresas y por tanto en la forma de vender y de hacer marketing B2B. Para luchar contra este contexto tan cambiante hay dos pilares fundamentales que además van unidos. El primero es tener una empresa centrada en el cliente, ya hemos hablado bastante de esto. Esto nos permitirá innovar y seguir siendo relevantes para nuestros clientes en el tiempo al ser los primeros en notar cambios y sobre todo adaptarnos a ellos. Y la segunda, que es de la que vamos a hablar y que es tremendamente importante y va muy unida a la idea de empresa centrada en el cliente es tener un propósito de empresa más allá de ganar dinero y ser más rentables. Esta segunda es la que supone el germen de una empresa centrada en el cliente. No puede ser una empresa centrada en el cliente si tu propósito principal es ganar dinero. Como dice José Luis Antunet en su artículo publicado en Suma Positiva, si quieres diferenciarte del resto y liderar durante 100 años quizá te merezca la pena replanteártelo. Da igual si haces tornillos o zapatillas, a todo se le puede articular un porqué, una razón de ser, un sentido más allá del beneficio y lo productivo. Y justo de ese porqué, de ese propósito noble y de la importancia que tiene para el futuro de tu empresa, vamos a hablar en este podcast. Los beneficios de tener un propósito superior para tu empresa son muchísimos y lo más importante están demostrados, como recogen los estudios de Lisa L. McLeod. Las empresas que tienen un propósito mayor que el dinero son más rentables que sus competidores. Los equipos de ventas que se guían por un propósito superior de ayudar a sus clientes cierran más ventas con más facilidad y se esfuerzan más que sus compañeros a los que sólo les mueve el incentivo económico. Y los clientes de este tipo de empresas son más fieles y tienen un lifetime value superior. Además, este tipo de empresa retiene y atrae empleados de mayor valor. Y podríamos seguir enumerando y enumerando beneficios de tener un propósito noble en tu empresa, pero no nos vamos a quedar con estos que son los que más afectan a lo que nos interesa en nuestro podcast, que son las marketing, estrategia, marketing y ventas B2B. ¿Cuál es la diferencia con la misión de empresa? Hay bastante confusión entre misión y propósito, pero está muy diferenciado. La misión describe en qué negocio está la empresa ahora y en qué negocio planea estar en el futuro, mientras que el propósito va más allá de la misión, actuando como un principio guía que impulsa todo lo que hace la organización y se centra en el impacto que esta empresa quiere hacer en su entorno, en sus clientes, en su contexto, en su sector, en su mercado. Esto es el propósito. Y esto supone un cambio fundamental en la forma de vender. Durante mucho tiempo hemos medido a nuestros equipos de ventas solo por números y de forma individual, lo que ha causado que la mayor parte de los vendedores no trabajen bien en equipo y no consigan empatizar con sus clientes. Piensen solo en el corto plazo y las conversaciones de ventas sean siempre sobre dinero. Todo esto puede cambiar si trabajas e implantas realmente en tu empresa un propósito superior. Los estudios demuestran que los vendedores que seguían por un propósito superior tienen una mejor comprensión de los problemas de sus clientes, acumulan más información y de mayor importancia del cliente, crean presentaciones y propuestas más centradas en las necesidades de los clientes, consiguen hablar con los responsables de alto nivel más fácilmente, tienen menos posibilidades de que les negocien el precio y por último trabajan mejor en grupo con sus compañeros. Y todo esto es más necesario que nunca en un momento donde los compradores B2B toman las decisiones de compra en grupo, exigen contenidos personalizados y tienen en cuenta muchos factores a la hora de comenzar a trabajar con un nuevo proveedor. Así que, ¿cómo podemos definir nuestro propósito noble? Ahora que ya tenemos claro por qué necesitamos un propósito superior para nuestra empresa llega el momento de empezar a crearlo. Un propósito noble es una declaración sobre cómo nuestra empresa hace la diferencia en la vida de nuestros clientes. Por tanto, la definición de este noble propósito se puede articular contestando a una sencilla pregunta. ¿Cómo este cliente va a ser diferente como resultado de haber trabajado con nosotros? Y la respuesta a esta pregunta debe guiar a todos los departamentos de la empresa. Bien, pero ¿cuál es el proceso para llegar a esta respuesta? Lo que yo recomiendo y como yo lo trabajo es trabajando en equipo, es decir, con todas las personas que están en contacto con los clientes, de todos los departamentos que están en contacto con los clientes y si tu empresa estás pequeña, pues con toda la empresa, trabajamos en grupo una mañana a contestar a estas preguntas. La primera, ¿cómo hacemos una diferencia en nuestros clientes? Piensa en todas esas veces que un cliente te ha felicitado y qué te ha dicho y por qué te lo ha dicho. La segunda pregunta es ¿cuál es tu diferencia con la competencia? Enumera todas aquellas cosas que te hacen diferente a tu competencia y que son de valor para nuestros clientes. La tercera, ¿en tu mejor día qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué cosas hacen que te alegres de levantarte por las mañanas y ir a trabajar? De todas las respuestas a estas preguntas, hay que trabajar en una frase que sea convincente y concreta, fácil de entender y de repetir, que anuncie tus intenciones como empresa. Una vez que tengamos nuestro propósito, hay que articularlo en una historia real que haya ocurrido, cuando este propósito fue real y se puso en práctica y creó un impacto, el impacto que estamos buscando en nuestros clientes. Esta historia nos servirá para que nuestros empleados y clientes puedan experienciar qué significa realmente nuestro propósito y también nos ayudará a no olvidarnos de él. Cuando conviertes tu propósito en guía fundamental, consigues traer la voz del cliente al centro de la conversación de tu empresa, proveer de una estructura para la planificación y toma de decisiones, mejorar la calidad de tus ventas, diferenciarte de la competencia y, sobre todo, innovar constantemente para cumplir con tu propósito a pesar de los cambios en el contexto. Y ahora cuéntame en comentarios, ¿cuál es el propósito de tu empresa? Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.